Vamos a bailar. Yo de golpe miré para acá y tenía un montón de gente. ¿Pero qué pasó? ¡Que la largue! ¡Está con nosotros! ¡Hola! Gracias por venir. ¿Cómo están? ¿Dónde son? ¿De Cañuelas me quedaron? Buenas tardes. De Cañuelas, sí. ¿Cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás. Bueno, eh... Perdón, te estoy tocando... Ahora viene el verano. ¿Por qué? ¿Estás un palito acá? Son el grupo del momento, por lo que tengo entendido. ¿Qué pasa? ¿Dónde están? ¿A dónde están? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se viene el verano? Tengo un montón de preguntas. Bueno, tenemos hasta fin de año varias fechas privadas, en eventos, casamientos, cumpleaños y despedidas de fin de año, empresas, hasta adición. Y me imagino que en la costa también es como que se pone, ¿viste? Que la gente la aplaiza y quiere... O Carlos Paz, también. No, estamos buscando así para hacer algo. ¿Qué tipo de música hacen? Y hacemos un poco de cumbia. ¿Cumbia? Un poco de cumbia. ¿Y el otro poco? No. Y podemos hacer algunas fiestas. Cumbia, fiestas, un tónico cadente, ¿viste? Pabuloso. Le metemos mucha onda. Son un montón. ¡Cantan con nosotros! ¡Cantan con nosotros para vos! ¡Que la larguen! ¡Que no digan asmos! A ver. ¡Vamos! Pedimos un poquito de palmas. Ya me cansé de tu tornillo suelto, me atragante, el caramelo envuelto. No puedo más, con datos sube y baja, cerca de ti, soy en desventaja. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Ya me aprendí de cuentos de memoria. Ya recorrí toda tu trayectoria. No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz. Me marcho en paz, te dejo con locura. ¡A ver, a ver! Y ya me voy, adiós, me fui, y no me importa. Nada me detiene aquí, la vida corta. En avión, por tren, por mar, por lo que sea. Estoy feliz de haber perdido la pelea, y tú te quedas con mi firma en la libreta, y yo me llevo el corazón en la maleta. ¿Cuántos de ustedes, el Tano Moretín? Me quedo callado, soy como un niño dormido, que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto. Y voy, y te miro, y te lo digo a los gritos, si te ríes y me tomas por un loco atrevido. Tú no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te lo hice. Yo, yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo. Juro que vale la pena esperar, y esperar, y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué alargue! La verdad que pegaron muy bien, la gente ya está llamando. Inclusive algunos quieren mandar al camión celular de culata. No, no, mentira. Escúchame, son 10. Falta un arquero y 10 un equipo de fútbol. ¡Claro! Tenemos, tenemos, tenemos arquero. ¿Y son del mismo barrio? ¿Dónde se conocieron? ¿Qué es lo que es lo que falta? ¿Qué falta? ¿El arquero está? ¿Qué falta? Tenemos, arquero, tenemos. ¿Igual vos atajás? No, yo no tengo. Ah, ¿de qué jugás? No, yo jugaba de 10. Tenía 10 y cuarto, después me canso. Pero juego, juego, juego al fútbol. Yo juego, jugaba mucho al fútbol. ¿Van a hacer otro tema, verdad? ¿Van a hacer otro tema? ¿Cómo se llama? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer un enganchado de Chayam. Ah. ¡Van a vos y no digan a vos! ¡A bailar! Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Y alabarte sin primero pensar en mi soledad Cuando quieras yo salir a buscarte Cuando mires a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira, dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sientas que ya no puedo más Besarás con esta hora de arte A bailar, a bailar, a bailar ¡Muy bien, acá, muy bien! ¡Ahí va! Si te he fallado te pido perdón De la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar El vacío que dejas en mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer No soy el mismo de ayer Un día es un siglo sin ti ¡Ahí va, ahí va, ahí va! De vuelta a la rutina Nos vestimos sin hablarnos La prisa puede más que la pasión Me apresa cada día Los recuerdos y los rastros Como dardos clavanes de corazón La melancolía Me atrapa por la espalda sin piedad Y de pronto me pongo a pensar ¿Y si nos quedara poco tiempo? Si mañana cambian nuestros días ¿Y si no te he dicho suficiente? Que te adoro con la vida ¿Y si nos quedara poco tiempo? ¿Y si no pudiera hacerte más el amor? Si no llego a jurarte Que nadie puede amarte más que yo Que nadie puede amarte más que yo ¡Oh! ¡Está armado el baile! ¡Oh! Si no pudiera hacerte más el amor Muchas gracias Gracias, gracias, gracias Que la laguen un ratito ¿Dónde están? Acá, acá ¿Dónde están? Que van a estar de nuevo con nosotros No se van, eh Se quedan hasta el final de la... Hasta las... Hasta que termina... Hasta las 9 de la noche Sí, 11, 12 de la noche Cantando y bailando Porque se armó un tole-tole acá Está bueno, muy bien Acá estamos, bueno ¿Qué van a cantar? Vamos a cantar un tema de... Va un enganchado de Alejandro Sanz Dos temas Dos temas Ya, nosotros nos despedimos Hasta el domingo que viene ¡Chau! A las 3 menos cuarto de la tarde Hoy ganamos por Canal 9 Y para todo el país Gracias, jurado Gracias a todos Gracias ¡Chau! ¿Qué fue eso? Ay, cuéntame Cómo va cayendo el sol Que mientras hablas pensaré Qué guapa estás Qué suerte ser La mitad De un cuento De un atardecer Que observo al escucharte Porque mis ojos son tu voz Acércate Que cuando estemos piel con piel Mis manos te dibujarán Tu aroma me dirá tu edad Junto a ti Unido sin saber por qué Seguramente se me note El resplandor de una ilusión Porque a tu lado Puedo olvidar Que para mí siempre es de noche Pero esa noche es como un atardecer Si logras que a la vida me asome Tus ojos sean los que brillen Y la luna que la borren Pero en su eterna oscuridad Mi cielo tiene nombre Tu nombre Que no daría yo por contemplarte Aunque fuera un solo instante Tus besos saben tan amargos Cuando te ensucias los labios Con mentiras otra vez Dices que te estoy haciendo daño Que con el paso de los años Me estoy haciendo más cruel Es que yo nunca creí que te vería Reventando mis heridas Con jirones de tu piel De ti aprendió mi corazón De ti aprendió mi corazón Y ahora no me reproches Que no sepa darte amor Que no sepa darte amor Me has enseñado tú Tú has sido mi maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti Tú no digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y maldito el aprendiz Maldigo lo que hago Maldigo lo que amo Y te lo debo a ti Arriba 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 Arriba